Estimados amigos No contenemos ni tú ni yo Ya todos notan cuando nos vemos Que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma seguiendo a Dios Jamás pensamos que haríamos daño No somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves, por mi vida que te sigo Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrán cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso O adiós O adiós Jamás pensamos que haríamos daño Pero no somos libres, es un error Pero no somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves, por mi vida que te sigo Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Y al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!